¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Celesis de Recetas. El día de hoy vamos a preparar un pescado a la veracruzana. Súper sencillo, fácil y delicioso. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Amigos, yo aquí tengo filetes de mojarra, de tilapia, porque no encontré huachinango. Pero pueden utilizar cualquier otro tipo de pescado blanco. Puede ser robalo, lenguado, el pescado que ustedes tengan de su preferencia. Así que vamos a empezar cortando nuestros jitomates en cubitos. Y los reservamos en un recipiente. De la misma forma vamos a cortar un poquito de perejil, un cuarto de cebolla en cuadritos y dos o tres dientes de ajo en láminas. Amigos, y por último y de forma opcional vamos a cortar las aceitunas. Amigos, ahora que ya tenemos nuestros ingredientes bien picados, vamos a proceder a hacer la salsa. Para esto, en un sartén caliente vamos a agregar aceite de oliva, cantidad suficiente o hasta cubrir el fondo de la olla. Agregamos la cebolla bien picadita hasta acitronar. Y enseguida agregamos los ajos bien cortaditos, ya sea en láminas o picados. Cuando la cebolla ya se acitronó y ya está bien suavecita junto con los ajos, vamos a agregar el jitomate bien picadito. Revolvemos muy bien. Un minuto después y cuando ya la salsa está tomando forma, vamos a agregar sal al gusto y nuestras especias. Tengo pimienta al gusto, dos hojitas de laurel, media cucharadita de tomillo seco o fresco, una pizca de paprika o pimentón y media cucharadita de orégano mexicano. Y mezclamos muy bien nuestra salsa. Y como ven, el jitomate ya está soltando su jugo. Bajamos el fuego a medio y agregamos media taza de agua o caldo de pollo o pescado. Y así lo vamos a dejar por 5 minutos. Amigos, en muchas recetas van a ver que le van a quitar la piel al jitomate, ya sea por la técnica culinaria de escalfar o simplemente con un pelapapas. Pero yo quiero hacerlo más casero y sencillo como en realidad es esta receta. Pasados los 5 minutos, agregamos alcaparras al gusto. Yo aquí tengo una cucharada de alcaparras y las aceitunas, también al gusto. Y aquí tengo 15 aceitunas. Unas están rebanadas, otras están enteras, pero es al gusto. Pueden estar también bien picaditas. Revolvemos muy bien. Amigos, a mí también me gusta agregarle un poco de perejil picado, pero es opcional. Revolvemos muy bien. Y ahora solo vamos a probar de sal. No hay que pasarnos de sal, ya que recordemos que están conservadas en salmuera las aceitunas y las alcaparras. Vamos a rectificar de sal, de sazón. Huele delicioso, amigos. Y bueno, justo antes de agregar los filetes de pescado, vamos a agregar unos chilitos güeros en escabeche. Cuatro, uno para cada filete. Y si gustan, también le pueden agregar un poquito del escabeche de los chiles güeros. Miren cómo queda esta salsa. Súper rica. Huele no bueno. Espectacular, amigos. Miren qué rica salsa. Súper aromática. Súper perfumada. Muy, muy rica. Y bueno, amigos, pues listo. Ya tenemos la salsa. Ahora vamos a agregar los pescados. Aquí también se pueden agregar pescados enteros. Solo recuerden salarlos un poquito de adentro. Y también quedan exquisitos. Bueno, vamos a bajar nuestro fuego a medio bajo. Y vamos a agregar nuestros filetes de pescado. Y listo. Los filetes van a soltar todo su jugo y se va a integrar muy bien a la salsa. Agregamos un poquito de sal. Solo un poquito. Y pimienta. Recordemos que la salsa ya está sazonada. Así que solo vamos a agregar un toquecito. Y ahora sí, vamos a cubrir hasta que los filetes de pescado estén bien cocidos. Amigos, de 15 a 20 minutos. Ya está nuestro pescado. Este pescado tardó 20 minutos. Y miren cómo está lleno de caldito. Lleno de jugo que soltó los filetes de pescado. Miren qué hermoso. Miren, están bien bañaditos en caldo. Y así con mucho cuidado para que no se rompan. Los vamos a cubrir muy bien de esta salsita, de este caldito que se formó. Miren qué rico. Ya están listos para servir. Y amigos, vamos a acompañar este riquísimo pescado con un arroz blanco. Recién hechecito. Ahora sí, vamos a emplatar. Bueno amigos, pues aquí tenemos nuestro pescado a la veracruzana. Este es un platillo súper tradicional, súper emblemático de la cocina mexicana. En particular de la cocina veracruzana, como su nombre lo dice. Es súper delicioso. La salsa tiene que quedar así perfecta. Me encanta esta salsa. Es demasiado, demasiado rica. Y así mojamos el arroz blanco con la salsita. Delicioso amigos. El pescado quedó perfecto. Se integraron muy, muy bien los sabores. El sabor del pescado con la salsita. Está todo el sabor ahí del pescado, de las aceitunas, de las alcaparras. Del delicioso sofrito. Amigos, ¿qué les puedo decir? Con este platillo seguro brillas. Y así de fácil y sencillo. Bueno amigos, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí en un video más. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.